Y ahora nos vamos con Atrápalo. Nos vamos con Atrápalo. Y ahora nos vamos con Atrápalo. Por fin ha llegado la nieve. Para aquellos que llevamos esperando todo el año, las montañas cubiertas de blanco son algo así como el paraíso soñado. ¿Qué estás haciendo escuchando estas tonterías cuando otros se lo están pasando en grande? Y es que la nieve te permite el disfrute, la desconexión. Y esta temporada la Semana Santa cae como extraña y podemos aprovechar también de la nieve más tiempo. Porque si, como la mayoría de los mortales, solo dispones del fin de semana, ningún problema. Porque bien montado puede resultar de lo más intenso. Por ejemplo, ¿qué os parece un par de días en la estación de Bainor, en Andorra? Andorra es el país del esquí y de los deportes de invierno. El Principado de Andorra reúne la mayor superficie esquiable de los Pirineos, con 5 estaciones y 117 pistas que suman hasta 286 kilómetros. Para pasarla en grande, tendrás suficiente para empezar. Pero si dispones de algo más de tiempo para tu escapada, también encontrarás las mejores ofertas para acercarte a la cuna del esquí, los míticos Alpes italianos. ¿Te imaginas? Un confortable apartamento con su chimenea y una ventana a las montañas eternas donde nació el deporte del esquí. ¡Y a pie de pista! ¿Se puede pedir algo todavía mejor para disfrutar verdaderamente del contacto con la naturaleza? Pues sí, porque si dispones de una semana completa, podrás deslizarte por las pistas en las que se celebraron los últimos Juegos Olímpicos de invierno, en Serrier, donde podrás sentirte como un campeón. Porque si todo lo que hemos preparado para ti te deja hecho polvo, siempre podrás recuperarte en el spa. Y qué mejor que un poco de hidroterapia, de piscinas con burbujas, de spa, de tratamientos, de masajes, todo lo que ofrece el relax en la montaña ligado al mundo de la miel.